Y que este aplauso se extienda porque ya estamos entrando en un viernes místico. ¿Por qué se acerca el noveno mes del año? Una fecha importante para Chile, una fecha de energías, se vienen las fiestas patrias, se mueven muchas energías. Estuvo esta famosa luna azul, que no sabemos si era azul, sino que qué pasó con nosotros, qué va a pasar. Bueno, para eso la tenemos a ella, a nuestra Cati Claudia. ¡Gracias, me encanta! Y qué feliz, ¿y saben por qué estoy feliz? ¿Por qué? ¡Pase agosto! ¡Pase agosto! ¡Pase agosto! Estoy feliz, feliz, feliz. Está cada día más difícil pasar agosto, te digo. Bueno, sí, querida, pero vos no, si sos una nena, y vos también, y vos sos un nene. Y tú también. Después del 18 de septiembre, yo cambiaría el dicho para pasar septiembre. Sí, es verdad. Para pasar la caña, mejor dicho. No nos lanzamos al vacío, digamos. Mira, lo bueno es que en septiembre ahora se termina Mercurio Retrógrado, el 15 de septiembre, 14 de septiembre, y efectivamente tú hablaste de la luna azul. La luna azul significa que en un mes hay dos lunas. Y se repite esto cada tres, cuatro años. Y no es que sea azul, se percibe como azul porque está más cerca de la Tierra. Escucha, yo me la perdí fue anoche, ¿no? O sea, fue el miércoles. El miércoles de la noche. Hermosa. Y claro, porque hubo una luna llena, ¿cuándo fue? Fue pegadito, ¿no? La otra luna. Sí, claro. Por eso son dos lunas. El mes pasado, sí. ¿Son dos lunas llenas seguidas? Seguidas, sí. ¡Wow! ¿Y eso qué puede tener dentro de nosotros como inferencia? A ver, la luna azul te trae la energía, la luna azul te trae la limpieza, la luna azul te trae esto de la meditación. De hecho, es bueno hacer también un ritual, pero ya pasó. Así que no lo voy a decir o si quieren lo digo. Una vela blanca, en un papel escribes tres cosas que tú deseas que se te cumplan el resto del año. Pero ya estamos tarde para hacerlo. Sí, quemas el papel, lo dejas en un pocillito y después lo dejas a la luz de la luna. ¿Pero eso siempre cuando hay luna llena? Se puede hacer cuando hay luna llena, pero en especial no hubiera sido para la próxima luna llena. Sí, claro. Pero hubiera sido ideal para la luna azul. Pero bueno, ya no se hizo. ¿Cómo se viene este mes de septiembre? Noveno mes del año, se vienen las fiestas patrias, empieza la primavera. Uno diría, bueno, lo vamos a sentir mejor, peor. ¿Cómo va a estar la cosa? Mira, según numerología, el nueve es como mi numerología. El nueve es como la conciencia, el nueve es como que las cosas ya se van a calmar un poco. El 21 de septiembre que viene la primavera, el número 21 es un número de suerte. El dos significa el pensamiento, la introspección. Y también el darte cuenta de que tú tienes la habilidad de hacer con tu vida lo que tú quieras. Así que todos tenemos la habilidad. ¿Pero por qué dijiste mi numerología? ¿No es una numerología? No, no, no. No es una numerología que yo estudié, no. Es una numerología que yo he ido aplicando durante los 30... Tantos años que veo al tarot. Hay experiencias. Claro, tantos años que veo al tarot. Y me ha servido mucho. Mira tú. Me ha ayudado mucho y ha ayudado mucho a ver el carácter de la persona. Esa cosa escondida que tiene. Por ejemplo, si tú quieres contratar a alguien, sacando la numerología con el nombre y la fecha de nacimiento. Todo es como muy, muy entretenido. A Cotelo hubiese hecho falta hace unos días. Oye, Cati... Y no me cae la menor duda. Precisamente, Cati, quería preguntarte... Bueno, recién dijiste que el Mercurio de los 12 grados iba a acabar el 15. Lo que significa que ese 18 vamos a poder zapatear. Qué bueno. Felices, ¿no? Sí, lo que he escuchado es que el tiempo va a estar más o menos. Más o menos. ¿Cómo? El tiempo va a estar más o menos. Ahora, Mercurio... Pero, Cati, a los chilenos no nos importa nada. Llueva, trueno, remaparece. Ni Mercurio, ni nada. No, zapateo va a haber igual. Pero, por supuesto. En distintas fondas, todo. No, por supuesto. Uno cerrando. No. Se ríen. Y además, ¿en cuántos días? Y ahí te chilenos. Oye, es súper largo, ¿ah? Es súper largo este 18. Y varias personas probablemente se van a tomar también los días que quedan, acumulan vacaciones. Así que no hay... No, si no vamos a estar aquí. No hay... Hoy se habla, porque se me fueron de vacaciones los chiquillos. Aquí vamos a estar. Oye, Cati, y para lo que viene ahora, septiembre, ¿cómo se le vendrá para Aris? Vamos a ver. Consejo, voy a revolver mis cartitas. Eso. Septiembre es un mes de mucha energía, por el número 9. Y es un mes que viene en cambio. Pueden haber también un poco de movimiento, pero no se asusten, o sea... Bueno, estamos en un país sísmico. Y hay una noticia bien especial de alguien que parte. Alguien importante. ¿Acá? ¿En nuestro país? En nuestro país. Upa. Pero, pero... Hasta ahí no me lo dejo. Ya. Pero, pero, ya, pero tira... No digamos el nombre, pero quizá, acercándonos a una edad, puede ser mayor. Mayor, mayor. Mayor. ¿Hombre o mujer? Hombre. 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 Pero el país se va a impactar con esto. Septiembre, octubre, noviembre. Chuta. Por ahí. Bueno, que alcance su descanso. Pero, por supuesto. Eso le importa. Pero, en general, septiembre viene muy, muy bien. Muy bien. Súper. Vamos con Aries, entonces. Aries, vamos con Aries. Aries, te sale la carta del mundo. ¿Qué significa? Vas a lograr todos los objetivos en el mes de septiembre. Toma esas decisiones. En la salud, vamos a ver. Aries, cuídate el estómago. Ojo con tu guatita. No, cuidado en el 18. No, no consume más, no consuma de nada. En el trabajo de Aries, materializas las ilusiones para los que están trabajando. Para los que están sin trabajo, vas a armar algo, vas a formar algo independiente. Y vamos a ver en el amor, que es tan importante. Mira, el haz de copa. Mucho amor en pareja, ñuñuñuco. El que volvió no es Aries. Pero Katy está revelando lo que hablamos detrás de Aries. No, soy de Aries. ¿Eres de Aries? No. Ah, viste, sí, me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Yo creí que tú eras Aries. Luis Miguel está acá todavía, pero no puedo contar de nuestro romance. Por eso te estoy preguntando, porque Luis Miguel es Aries. La Katy todo lo sabe. Todo es Miguel, es que si yo me refería a Luis Miguel. Es que sabe, si es Katy Sabo. Katy Sabo. Y lo más probable es que van a tener salidas. Con Luis Miguel. Ah, ok, ok. Ya. Entonces. ¿Siguimos con Tauro, entonces? Sigamos, sigamos con Tauro. Para los que están sin pareja, los Aries, viene mucho amor para Aries. Invitaciones, salidas. Bien para Aries. Ah, ¿eso no es Tauro? Dije. Era el amor. Ahora vamos con Tauro. Tauro, consejo. Cuidado con el tres de espadas. ¿Qué significa? Vas a tener que tomar decisiones, Tauro. Cerrar un ciclo, ciclo emocional, ciclo amoroso. Con un amigo, con una amiga, con un pariente. Pero no sigas arrastrando esto. Vamos a ver en la salud. Hay pasado muchas rabias, Aries. Y de alguna manera... Tauro, perdón. Has pasado muchas rabias. Y eso te afecta de alguna manera todo lo que tenga que ver con la musculatura y articulaciones. Qué fuerte esa carta. Ah, el diablo. Sí. También significa pasión. Pero bueno, en este caso es la salud. Era salud. No, en ese modo. En el trabajo, vamos a ver. Bien, en el trabajo para los que están trabajando, estabilidad, tranquilidad, puede haber un cambio laboral importante para Tauro. Mirá. Está sin trabajo. Ahora, en septiembre, hay un llamado para Tauro donde vas a lograr el objetivo de un trabajo estable. En el amor de Tauro, en pareja, hay un cansancio en la relación de pareja. Hay un agotamiento en la relación de pareja. Hay cosas que vienen de muy atrás que sí o sí van a tener que resolver. A ver, estás sin pareja, hay muchas novedades, noticias de alguien de tu pasado que vuelve a tu vida. Hoy, el pasado. Y Tauro puede dar la vuelta al 18, ¿no? Si está con pareja. Sí, claro. Sí, sí. Si todos podemos dar vuelta. Un terremotito y listo. Claro. Se da vuelta. Terremoto todo lo puede. Sí. Todo, todo, todo lo puede el terremoto. Sigamos. Tauro es tan apasionado y coqueto. El más. Pero cuando se enamora, uf. Tauro, el más califa del horóscopo. No, es uno de los más califas. Yo una vez dije en este programa. Sí, por eso. Yo lo recuerdo. Y de los más infieles también. Sigamos. Géminis. Géminis. Vamos con Géminis. Géminis, cuida tu billetera, cuida tu plata, cuida tu celular, etcétera. Porque puedes sufrir un robo, una pérdida material. No es que te vayan a despedir del trabajo, ni mucho menos, pero sí puedes sufrir un robo material. En la salud de Géminis. Bien, bien, cuídate un poco los hombros, Géminis. Vamos a ver en lo que es el trabajo de Géminis estable. Materializas las ilusiones. Estás sin trabajo, Géminis. Tiene noticias de un hombre de Elemento Fuego, Aries Leo Sagitario, que va a traer muy buenas noticias para ti, con un contrato, algo que a ti te va a gustar mucho. En el amor de Géminis son tan difíciles los Géminis. Difíciles, ¿no? Sí, difíciles. Salen con una, después con otra. No, pero es entretenido. Yo vivo con un Géminis hace 44 años. Ah, por razón. Está tan estupendo. Porque un día están contentos, un día no... Que cambian, ¿eh? Nicolás, ¿de qué signo es? Virgo. Ah, Virgo, igual que mi hermana. Entonces, Géminis, en el amor, saca... Qué bueno esto. Toño, escúchame, ¿ah? A ver. Saca a tu pareja a pasear. De alguna manera. Toño, ya, pues. Sácala a divertirse. A todos los Toños de Chile. A todos los Toños de Chile. Si estás sin pareja, cuidado con esas aventuras, Géminis, porque pueden aparecer con un regalito. Un embarazo. A cuidarse, entonces. Cuidado con los Géminis en ese sentido. Vamos con el... Cáncer. Cáncer. Cáncer, un signo muy emocional. Sí, ¿no? Un signo muy, muy... De muy buen corazón, Cáncer. Tú me estás mirando para esto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me miras más nada. Mira el techo, si no. Sí, si no, así la catica. Habla con los ojos, la Yamila. Ya, cáncer. Vamos a ver. Cáncer, eso que estás queriendo, eso que estás observando, sí o sí se va a dar. Pero ten paciencia. Las cosas no llegan de un día para otro, porque cáncer de repente un poquito impaciente. Es el consejo para el mes de septiembre. Vamos a ver ahora en la salud. Bien, cáncer, cuídate un poco la espalda y también lo que tiene que ver con el estómago. Cáncer en el trabajo. Nuevas opciones laborales dentro de la parte laboral actual. Puede que te asciendan y te den más trabajo, etc. Y más platita, obviamente. Dentro de los que están sin trabajo, firma de papeles y contrato. Ahora sí, después del 13, 14, 15 de septiembre, puede firmar los contratos. Pero si viene el 18, ¿qué va a firmar? Bueno, sí, por eso te digo. No está cerrada la oficina. ¿O zapatear feliz? No, es que yo digo que septiembre es como un mes dormido, porque todos están en fiesta. Es como que todos están pensando en salir. Entonces, como que septiembre en el calendario es como chiquitito. Chiquitito, es como la mitad del mes. Veámoslo después del 18. Exacto, ya empezaron esos correos ya. ¿Viste? Ya empezaron. Ya empezaron esos correos. En el amor de ustedes, queridos amigos. Aventuras. Renovar ese amor, esa chispa, la carta del loco. Hacer locuras con tu pareja. Reinvéntate. Y si estás sin pareja, a ver, te veo solo o sola, pero no significa que no lo pases bien. Así que, cuidado por ahí. ¿Ok? Ay, con la cara que me mira el Gino. Vamos con Leo. Leo, elemento fuego, son apasionados. Qué cabeza dura. Vamos con Leo. 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 ¿Estás? Sí. Leo. Mi papá era Leo. Quédate tranquila. Quédate tranquila, tranquilo. La autocompasión. La autocompasión. Mejor signo. Mejor signo. Virgo. 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 ¡Víjate! Tan enamorada. Amandona, de repente. Amandona, de repente. Qué bueno eso. Y con ese cardeal. Me está desnudando. Me está desnudando. Un poquito amandona. Y también tienes esto de que a ti te gusta guiar a las personas. Te gusta. Tú eres muy buena amiga. Oh, muchas gracias, Katy. Muy buena amiga. Y es por eso que quiero compartir con las demás, Virgo. ¿Cómo se viene? Vamos a ver, Virgo. Salud. No, consejo de Virgo. A ver. Aparece un hombre o una mujer en tu vida que va a hablar, te va a prometer un montón de cosas, tanto en el amor como en el trabajo. No le creas. ¡Oh! Le pásalo bien. Diviértete con esta persona, pero no hay nada concreto. Con razón no querés ser mi socia. Vamos a la salud de Virgo. Súper bien la salud. Necesitas como airearte un poco más, salir un poco más, caminar a la luz de la luna, en este caso, tomaditos de la mano, etc. Respirar un poco más. En el trabajo, mira. Hello. Ja, ja. Aló. Aló. Éjale. El haz de oro. Viene más platita. ¡Eh! Hacia tercer piso. Para los que están, pueden haber más proyectos y eso trae más plata, dentro de lo mismo que están haciendo los Virgos. Estás sin trabajo. La torre. La torre. ¿Qué significa? Significa que tienes que cerrar un ciclo con el trabajo anterior. Saliste muy dañado o muy dañada. En el amor de Virgo. Virgo. Hay que pensar más las cosas antes de tomar decisiones. Escucha tu corazón. Escucha tu sexto sentido. Pero vas por muy buen camino. Alguna decisión que tomaron en junio o julio se va a completar y se va a concretar ahora. Mira, estás sin pareja. Ay, no, no. A ver, no gastes tanto. A ti te encanta invitar, ¿o no? La cara. Invitar, salir, no importa, yo pago. No, no, no seas tan generoso o generosa. ¿Ves? Vamos con Libra. Libra. Me gustaría un corte, así que así la tenemos que hacer. Libra, ya. Vamos. Libra, toma decisiones, sobre todo este mes de septiembre. Vamos en la salud de Libra. Mucha vida en familia que te va a reconfortar y te va a ayudar mucho en lo que tiene que ver con tu energía. En el trabajo, estás trabajando. Nuevas proposiciones para ti dentro de la misma situación laboral. Estás sin trabajo. Vienen muchas conversaciones para Libra y propuestas. Estás, me dice, en el amor se toman decisiones muy importantes dentro de la pareja. Estás sin pareja. Esa persona que se alejó de tu vida, suéltala. Chao, se fue, se acabó. Goodbye, my darling. Listo. Eso. Eso. Y, Katy, me voy a poner mandona como tú me dijiste. Así que, Scorpio, le vamos a ver a la vuelta de la pausa. ¡Oh! ¡Listo! Le salió, le salió. ¡Mira! Ah, estamos de vuelta, seguimos de esa conversación. ¡Estamos cucuchando! Quedidísimos la conversa. Katy, había quedado pendiente Scorpio. Scorpio. Comencemos con Scorpio para este septiembre. Scorpio, Scorpio, vas a tener que preocuparte de un hijo o de una hija este mes de septiembre. Nada malo, a lo mejor una conversación pendiente o algo así. En la salud, cuidado con los dolores de cabeza. Oftalmólogo, porque si digo oculista no es tan fino. Oftalmólogo. En el trabajo, súper bien para los que están trabajando. Estás sin trabajo, vienen ofrecimientos laborales para ti. En el amor, sé un poquito más generoso, generosa. Dile a tu pareja que la quieres, que la amas, que la adoras o viceversa. Estás sin amor, noticias de alguien que quedó algo por ahí en el pintero. Esto para Scorpio. Y vamos con el otro. Seguimos con Sagitario. ¿Qué es la pregunta técnica? ¿Pero todas esas cartas no se mezclan de vuelta? No, porque esto ya está. Porque si yo las mezclo, se repiten. Entonces las dejo acá porque ellas ya no quieren estar en el mazo. ¿Y cuáles quieren estar en Sagitario entonces? En Sagitario, el mejor sino, querida. A ver, ¿qué me vas a decir? Ay, querida. Vamos. Lucha por lo que quieres. Acepta lo que te están dando y lo que te están ofreciendo. Créete el cuento, Sagitario. En la salud, Sagitario, cuidado con ese cansancio. Cuidado con los dolores de espalda. No te excedas tanto. En el trabajo, Sagitario. Ajale, te viene muy bien, querida. Vienen firmas, papeles, contratos, más situaciones dentro de lo mismo que tú tienes laboral hoy día. Estás sin trabajo. Alegría, estabilidad, sobre todo ahora, finales de septiembre. Muy buenas noticias. En el amor. Ay, amor de pareja. Cuidado con lo que te cuente tu pareja porque no es verdad. Vas a tener que tomar decisiones con respecto a eso. Me quedo con mi pareja, termino con mi pareja. No antes que termine Mercurio Retrogrado. Estás sin pareja. Híjale, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Viene construcción con alguien de tu pasado. De nuevo, el pasado. Conversaciones, construcción, estabilidad, de la cual no te van a convencer. Entrégate, Yamila. No te van a convencer hasta el mes de febrero, marzo. Hola, amor. Deja que te quieran, deja que te demuestren. Déjame que te llamen la consentida. Esa. Capricornio. Vamos bien. Capricornio. Cuidado con las enfermedades, Capricornio. Cuidado con esas depresiones. Anda sanándolas. Sánate tú, ahora que está la luna azul. Vamos a ver en la salud. Tienes que moverte un poco más, hacer más ejercicio. Estás muy encerrado, encerrada. Vamos a ver en el trabajo. Hay un cansancio laboral. Por lo tanto, no te autoexijas tanto. Estás sin trabajo. Me dice, no te preocupes tanto, porque eso también trae este cansancio. Baja un poco, deja que las cosas fluyan. Y el trabajo va a llegar cuando tenga que llegar. Nada llega antes ni después. En el amor, mucha tranquilidad, estabilidad. Como parejito el amor de pareja. Estás sin amor. Alguien de tu pasado también, vuelve a tu vida. Pero ojo, esa persona acaba de terminar una relación y te va a ocupar a ti como de gancho, como... De clavo. De clavo, que un clavo le saca al otro, porque yo no creo en eso. Pero cuidado con eso, ¿ok? Porque no te conviene. Vamos con acuario. Acuario, también cuida tus ahorros, en el sentido de que no te pongas a gastar ahora para el 18, no te pongas a hacer grandes fiestas, cuida tus ahorros. No inviertas en nada todavía. Si estás pensando en invertir, espera. Vamos a ver en la salud, bien tu salud. Hay un nuevo renacer dentro de tu salud, hay más energía. Vamos a ver también en el... Acá está. En el trabajo, hay situaciones que te han producido mucho dolor de cabeza. Suelta, suelta. Deja eso, en algún minuto lo vas a retomar y lo vas a poder manejar. Estás sin trabajo, grandes cambios te vienen. Lo cual significa que vienen novedades. En el amor, mucha vida de familia con tus hijos, con tu pareja, etc. Estás sin amor. Me dice, escucha tu voz interior. Esa persona que te está rondando, no dejes que te conquiste por medio de la palabra, o cómo se viste, o la pinta, etc. Lo que tú sientas ocupa tu voz interior, tu intuición. Katy, vamos con el último signo, Pisis. Ay, Pisis, que estás lindo. Hermoso. ¿Cierto, Ginny? Por supuesto que sí. Me encanta Pisis. Mis grandes amigos son Pisis. ¿Cómo son Pisis? Pisis, mira, Ginnyto, qué lindo. El sol, el sol. Vas a brillar, vas a estar súper bien. Todos los Pisis, vamos a ver en la salud. Gino, o todos los Pisis, salgan un poco más, hagan más deporte. Vamos a... Se mató. Vamos a ver en el trabajo. Bien, piensa más con la cabeza que con el corazón. Vienen nuevas proposiciones laborales, pero la decisión que vas a tomar, piénsala con la cabeza, no con el corazón. Vamos a ver, para los que están sin trabajo, mira, las de bastos me indica, firma de papeles, contrato, después del 13-15 de septiembre. Amor. Ay, hay una traición, hay un desengaño con la pareja. Ay, hay una pena con la pareja, convérsenlo, convérsenlo. ¿Estás sin amor? Ay, vas a andar estrellado o estrellada. ¿Qué significa esto? Deslumbrado, deslumbrada. La conquista va a andar a flor de labio. Así que, eso para todos los signos zodiacales. Casi maravillosa. Gracias por tenernos siempre lo último para saber cómo se nos viene el mes. Así que ya sabemos cada signo lo que nos va a pasar. Gracias, Cati. No, gracias a ustedes, chiquillas y chiquillos. Qué rico, muy bien.